No lo sé, señorita, se lo asegura usted, que a un lado la cabeza, el otro el corazón. Este dice que sí, este dice que no, pues el tema saldrá. Uno de los dos, los hombres de tu nombre es, señor de mi botón, y el hombre de vergüenza se engaña y se acabó. O sea, ya me callas. Y escúchame, hablo yo. Si el cariño a la Susana se te ha tratado ya, y te ha dicho que contigo no quiero cantar. Y que un honrado cajista pinta se hará, que gana cuatro pesetas y no te verá. Quiero hacerme una muchacha que se encontrará, y se quiera saltaneña, como es la verdad. Tenga que tener ahora la boca peca, y no decir la planta, y no la arrastra, eso fue el odio. Yo no quiero ni nadie, quiero amar, yo quiero de veras, es la pura verdad. No le digo ni al otro, a una y cuarta. No le digo ni al otro, a una y cuarta. No le digo ni al otro, a una y cuarta. No le digo ni al otro, a una y cuarta. No le digo ni al otro, a una y cuarta. Entonces, cuando me llamo tu amor, puede ser a una y cuarta. No le digo ni al otro, a una y cuarta. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con miradas y con sonrisas rendí sumisas, rendí sumisas mi voluntad. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas, rendí sumisas mi voluntad. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas, rendí sumisas mi voluntad. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas, rendí sumisas mi voluntad. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas, rendí sumisas mi voluntad. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Hechicera, muchos espero niñas que disfrutar, si con sonrisas rendí sumisas. Más luego ya me irán Cuanto más de esa puta Le quiero pasivar Vámonos niña que es tarde ya Por esta noche hago rachiar Vivo que es rachiar Así te vas Soy feliz Vete con Dios Hachiar del mar Llevo me sube Vámonos niña Vámonos niña Vámonos niña Vámonos niña Vámonos niña Esa ciudad Me va a ganar Vámonos niña Vámonos niña Vámonos siña Vámonos niña ¡Gracias! Aplausos